hola bienvenidos a su canal de youtube laura rodríguez el día de hoy vamos a tener un directo muy especial celebrando los 100.000 seguidores hola a todos y hola a laura rodríguez desde la españa peninsular felicitamos a laura rodríguez por sus 100.000 seguidores en youtube animamos a los seguidores de este humilde canal a conocer el canal de laura rodríguez el español en casa muchas gracias laura muchas gracias a todos nuestros seguidores y tenemos un gran punto de apoyo en nicaragua el español en casa de laura rodríguez ánimo siempre en el corazón